¿Qué es lo que podemos hacer como gobernador? Desde nuestro rol que podemos hacer como gobernador, vamos a levantar esas necesidades, vamos a trabajar con las comunidades, como nos dijimos, y lo vamos a trabajar desde los territorios con los alcaldes, que son las autoridades electas en dicho territorio. Yo creo que ahí podemos hacer un trabajo constructivo y creo que nuestra región debe mantener esa característica, que nos escuchamos, dialogamos y buscamos soluciones, no solo en la zona costera de la provincia de Osolo, sino que también en Chiloé, donde las comunidades también tienen que generar un rol de articulación en proyectos que se han postergado por mucho tiempo. ¿Quiénes van a formar parte de ese equipo? No he definido todavía eso, quiero llegar y ver exactamente cómo está la situación del gobierno regional y en función de eso, buscar los perfiles más adecuados, pero mantengo, por cierto, el compromiso de que todo cargo que yo designe, que designe, van a ser paritarios en términos de hombres y mujeres. ¿Cómo hace su relación con el actual delegado presidencial? Yo espero que constructiva, yo espero que positiva. Nosotros, a pesar de saber que no es lo pertinente que ocupar el espacio que se nos ha asignado, ahí vamos a estar. Esa fue una decisión entre el ministro del Interior y su equipo y los intendentes, que no nos parece lo razonable, pero ahí estaremos y será una relación de cooperación en todo lo que sea importante para la región y que ojalá así lo vea el delegado presidencial. Pero si hay imposiciones o acciones inconsultas y que el presupuesto regional, el ARI, el anteproyecto regional de inversión, en ese instrumento que es tan importante, no sea el delegado presidencial, el actor importante, porque sería absurdo que el delegado presidencial, que es el representante del nivel nacional, se ponga de acuerdo con los ministros que son del nivel nacional en las prioridades de inversión de la región. Sería absurdo, ese rol lo debe jugar el gobernador regional y no el delegado presidencial, porque quien vela por lo que pasa con la estrategia de desarrollo de las políticas regionales es el gobernador regional. Esas son las cosas que vamos a ir planteando y corrigiendo, porque hoy en la ley que está en el Senado, este tema no está claro. Estoy contento, orgulloso, feliz de asumir esta responsabilidad que me entregó el presidente de la República, a quien le agradezco, para partir con este nuevo cargo de delegado presidencial. Tuvimos una conversación con el gobernador regional, nos conocemos desde hace tiempo, así que no vamos a tener ningún inconveniente y siempre cada uno podrá tener sus puntos de vista distintos, pero lo importante de esto es que la conversación sea en forma transparente y republicana y sincera. Así que nos vamos a llevar bien, no vamos a tener problemas nunca en el plano personal, solamente en las diferencias políticas que pueda tener cada uno y conversando siempre se puede llegar a algún acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!